¡Suscríbete! Segunda, siguió para tercera Viene el disparo y está Llegando, primer lanzamiento, el batazo De Jett al Prado Central Anota Vásquez, hay Jett Remolcador para Andy Rodríguez Cerveza presidente, se fue Andy El batazo de Fly profundo para el Eiffel Le está buscando hacia atrás, Junior Lake la bola atrás Atrás y allá en la zona De seguridad, hace la jugada Esa, como tú has dicho Quizás es la única pregunta que puede surgir El batazo de Fly al Prado derecho, le está buscando Rápidamente Fabián y le llega Original Dominicano El batazo de Fly Le está buscando rápidamente hacia atrás, Junior Lake La sigue buscando, ya le está llegando y se le cayó La pelota a Junior Lake Viene anotando en carrera Andy Rodríguez Así que error Para Junior Lake y ahora las estrellas Están ganando 4 por 0 3 y 2 El batazo de Fly, corto Para Roy Filmin hacia adelante y la captura Sandro Fabián para terminar la entrada 31 años tiene Orlando Calixte El Fly altísimo al Prado Central Ya le espera Barrero Un out Bueno, con Domingo Martínez y otros que se marcharon a Oriente Y encontraron allá, pues, mejores salarios Lo perdió la cuarta mala y Hernández va a primera por transferencia Más rápido del país, así de simple Strike tirándolo al tercero y es ponchado Línea al Prado Central La bola pica Por todo Hernández Y en primer está Cano con Hitman Reyes El antesalista El primer picheo Rolling fácil por el short Y se produce el out para terminar la entrada Así que Fly que está buscando Lewin Díaz Y la captura para el segundo out Y ocho lanzamientos Ha hecho Parkinson Fuerte la línea entre Rice Interfer La bola pica y va a ser nuestra base Allá va rumba Segunda Cortó Hernández Y se detiene en la intermedia Así que hay doble en el batazo Para Barrero Es un La pelota va de Hit Al Jardín Izquierdo Anota en carrera José Barrero Así que hay Hit Remolcador para Dairon Blanco Se fue el corredor Va el disparo Y se la robó Incluso no se había dado cuenta País así de simple El batazo para el Jardín Izquierdo Está buscando rápidamente Junior Leg Y se le cayó otra vez a Junior Leg Anotar en carrera Dairon Blanco Siguió para tercera Atena Y es esperado en tercera Vuelta al Prado Central Y la captura Tirándose a última hora Elier Hernández Tenía ahí esa indecisión Para terminar la entrada Así que Uno y dos El conteo Porter Shore Pelea Atena Metió el brazo Y se produce al lado Por la vía 63 Segundo del inicio Mautista como cuatro equipos Segundo año Por primera no pudo Blake Green La pelota siguió Allá va Sanó Rumba tercera Cortó Fabián Lo va a detener en tercera Miguel Sanó Es duro como tu cerveza Presidente Entre primera y segunda Buena jugada Por parte de Otto López Y consigue el auto En primera Por la vía 4-3 Anotó en carrera Sanó Aquí viene Molina La pelota va de hit Para el Prado Derecho Anota en carrera Lewin Díaz Hay hit para Willy Vázquez Eso no es normal Fly al Prado Derecho Ya le espera Fabián Y la captura Falló Rodríguez Y dos Lo perdió La cuarta mala Y transferencia Para Blake Green Así que se corta La racha Ahora 3 de hoy son 27 El batazo Entre Rice Interfield Está buscando rápidamente Bruján Se tiró Y la captura Pelota Feldea Luciano Segundo un auto Primera Doble matanza 6-4-3 Falló Sanó Anota en carrera José Tena 10 por 0 Una suma de resultados negativos Feldea Blake Green Va a pisar Falló Lewin Díaz Para terminar la entrada Tiene dos Estras en su cuenta Duro el batazo Por tercera No pudo manejar El antesalista La pelota Salió a zona foul Allá va Rumba segunda Y está llegando Así Aquí viene El fly Al Prado central Ya le está esperando Barrero Y la captura Viene el tiro rápido No se va a mover Así que falla Fabián Para el segundo Out del inning Por tercera Tiró Para el home play Se lo olvidó Que habían dos out Y lo tocan Para terminar la entrada Fuerte la línea De Jeta Al Prado central Tercer imparable Para Willy Vázquez De Barrero El rolling Por segunda Filea Guzmán Al short Un out A primera Doble matanza 4-6-3 Para terminar la entrada Duro el batazo De Jeta Al Prado derecho Lía Hernández Alto el picheo De la cuarta Marlo perdió Y va a primera Por transferencia Flycito Que está buscando Cano hacia atrás Y la captura Para terminar la entrada Así que Hijo de Wilton Veras Rolling lento Por el short Pelea Luciano Por la vía 63 Primero out Del inning 50 Straight tirándola Al tercero Ponchado Guzmán Lo ponchó Y lo pico Coco Cordero Duro por tercera Buena jugada La ante salista Ahora la perdió Lo iba a sacar Del guante Después se fajó Con ese trueno De Fabián El batazo De Fly Profundo Para el Efe La bola Atrás 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 Y se fue Un ron De tres carreras Para Elier Hernández Y el partido Está ahora Diez Carreras Por cuatro Bueno La mitad Tengo 21 El batazo De Fly Le está buscando Rápidamente Elier Hernández La sigue buscando Y la captura Buen fildeo Por parte de Hernández Avanzó Bueno Viene para la goma Ahora cuando se escapó La pelota Anota en carrera Sanó Como tu cerveza Presidenta El sabor original Dominicano Fly Corto Al Jardín Izquierdo La bola pica Cortó Berroa Se detuvo En segunda Vázquez Y en primera Está Cerda Con su primer hit Del partido Es un El batazo De Fly Al Jardín Izquierdo Ya le está esperando Berroa Y la captura Para terminar La entrada Se va el Novel Fly al Prado Central Ya le espera Barrero Dos a Rolling Por segunda Y está Cano Y de esta manera Finaliza el partido Con victoria Para Las Estrellas 11 por 4 Conectaron 13 hit Además aprovecharon Los errores De Los Leones Para conseguir Su tercera victoria O Los Jo prac Emani Ni mett